lo puedes sustentar ante el nombre de jugadores que eres eso el demonio de todos se fue con su reino fueron todos lo puedes sustentar ante el nombre de jugadores que fueron todos el nombre de Jesús te va para atrás ahora te quedas ahí porque te va para atrás el nombre de Jesús y llamó al demonio de enfermedad enfermedad en el nombre de Jesús sal de la oscuridad te potras de rodillas en el nombre de jugadores enfermedad va a confesar pregunta que tu vas a hacer enfermedad en el nombre de Jesús eres tu lo puedes sustentar al demonio de jugadores que eres el demonio de enfermedad lo puedes sustentar al demonio de jugadores que es la verdad el demonio de jugadores que eres el demonio de la oscuridad el demonio de la oscuridad de que eres tu culpable 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 de este hombre ¿tiene cáncer? cáncer Este hombre tiene cáncer ¿ tu hombre tiene cáncer? columna ¿qué pasó con la columna? los huesos ahorita dice el cáncer, ¿qué pasó con el cáncer? el cuello los hombros, las manos los pies, las rodillas las piernas la cintura lo que tú estás diciendo lo puede sustentar ante el trono de Jehová ¿cuántos demonios tiene tu calma en tu reino? nueve tú tienes demonios que quedan asignados en la esposa de este hombre ¿desde cuándo está saliendo este hombre? ¿desde cuándo? ¿tú tienes derecho legal sobre este hombre? ¿cuál es ese derecho legal? la caída del niño ¿tú lo provocaste? ¿por qué razón tú lo provocaste? ¿por qué? porque el niño va a atacarte con una caída ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿el cristo negro? ¿cuito negro? ¿qué pasó con el cristo negro? ¿cuito negro? ¿coco el cristo negro? ¿qué pasó con el cristo negro? su alma ya entiendo el quito negro está ahí entonces tú tienes derecho legal sobre todo es por la caída es tu derecho legal es tu derecho legal por la caída es tu derecho legal permiso estar ahí ok pues tú sabes que este hombre es de Jesucristo ¿no? este hombre de perdenza es Jesucristo tú sabes eso ese entonces no pero ahora sí es que todo ese pecado de que hablan perdonado vas a arreglar en el nombre de Jesús vas a poner todo tu reino a trabajar en arreglarle a este hombre el daño que este hombre estés haciendo lo que es el dolor en los huesos columna todo ¿ok? vas a poner todo en su lugar ¿ok? el nombre de Jesús empieza desde allá arreglarle a toda la cosa a este hombre todo la columna en los huesos los cuello, hombro los manos, pies las rodillas, piernas, cintura todo el nombre de Jesús cuando acabe dicen enseguida en el nombre de Jesús que no quede nada dañado a este hombre no le queda sano tal, 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 tal como el hogar yo lo creo sano por completo yo lo creo yo lo creo yo lo creo Bien. 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 En el nombre de Jesús y nunca más vuelven a ellos, a él, este hombre. El camino de regreso queda totalmente cerrado en el nombre de Jesús. Desocúpenlo. Entonces, acá por lo pronto hay demonio de enfermedad. En el nombre de Jesús. Entonces, hayan ido todos ellos, me lo avisas enseguida. En el nombre de Jesús. Totalmente cerrado. No hay demonios que van de ahí. En el nombre de Jesús.